Va a ser el martes 18 a las 10 horas, hemos cambiado de lugar y va a ser acá en el campus, pero ahora va a ser en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Moreno 152. ¿Cuál es la propuesta que se va a incluir en esta edición? Son los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, que definió las Naciones Unidas. La mecánica del Congreso va a ser la siguiente, va a haber dos paneles para ponencias, porque hemos recibido unas cuantas ponencias, varias de acá de nuestra universidad, pero también de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia y de España y también de otras universidades de nuestro país. Eso va a ser el día martes. El día miércoles es un día de paneles de invitados, temas de muchísimo interés, como el tema de los medios de comunicación y la formación de opinión y la responsabilidad social de los periodistas. Otro sobre economía social, otro sobre sostenibilidad y otro sobre inclusión. El día jueves va a haber otro panel muy interesante también, que es el de empresas locales o de la región, que estén desarrollando actividades de responsabilidad social. Ahora trabajamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Todos trabajamos sobre lo mismo, pero claro que las realidades de cada uno de los países son diferentes. La responsabilidad social es una cosa que hay que construirla y en la academia hay que hacerlo en forma transversal. Tiene que cubrir, en nuestro caso, a las cinco facultades y a todas las carreras.